Columnas políticas de lunes 5 de febrero del 2024. Temblo mayor de reforma. Campeona en colgarse medallas ajenas, a Ana Gabriela Guevara le dieron tremenda exhibida. Mire, resulta que la Comisión Nacional del Deporte felicitó en su cuenta de Instagram al clavadista Osmar Olvera por haber obtenido el oro en el Mundial del Doha. El atleta agradeció el detalle y agregó, pues ya nada más me hace falta la beca desde hace un año y estamos completos. ¡Sas! El fin de semana, un hombre escaló las paredes del antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede del Ejecutivo de la CDMX, hasta llegar prácticamente a la azotea, donde fue detenido. El sujeto estuvo más cerca de llegar a la jefatura de gobierno de lo que han estado los friistas en los últimos 20 años. Bajo Reserva del Universal Tras la emboscada que le tendieron morenistas a Xochitl Galvez en Nueva York, nos dicen que el equipo de la candidata opositora teme que se prepare notar a las protestas armaditas en contra de ella. Hoy y mañana, Doña Xochitl tendrá diversas reuniones en Washington para terminar su gira por Estados Unidos. Aseguran que algunos de los morenistas que el viernes fueron burlados por Galvez con un señuelo que le permitió salir por la puerta de atrás luego de su reunión con representantes de la comunidad mexicana, buscan cobrarle esa afrenta y el ridículo que los hizo pasar y tratar de opacar su visita a la capital estadounidense. Nos hacen ver que si así debajo está el nivel de la competencia en territorio extranjero, la rudeza de la campaña en territorio nacional será de pronóstico reservado. Pura marranería. Estas fueron las columnas políticas de hoy.